Yo solo la mire, me gustó, me pegué el lenguaje y te bailemos Eh, la noche está para un reggaeton lento Es que no se baila en este tiempo Yo solo la mire, me gustó, me pegué el lenguaje y te bailemos Eh, eh, guacardo, huye Mamita, oye, yo quiero tenerte Cámbiame la suerte, esto es algo, gente Eh, guacardo, huye